Pásate a Claro y obtén 3 meses con 50% de descuento en tu factura. Claro presenta, enviado especial Copa Mundial Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021. Pásate a Claro en plan pospago 360 y llévate un Samsung A21S con todo incluido en plan 30 dólares. O un Samsung A12 con todo incluido en tu plan 25 dólares. Con más gigas, con YouTube incluido y redes sociales ilimitadas. Además, obtén 3 meses con 50% de descuento en tu factura. ¡Contrátalo hoy! Y una de las visitas que no podía faltar acá en Moscú es esta. Tomamos un mini crucero para conocer un poco la ciudad desde las entrañas del río Moscova. ¡Acompáñenme! El río Moscova es un afluente del río Oka en la parte europea de Rusia. Tiene una longitud de 502 kilómetros y su cuenca drena una superficie de 17.600 kilómetros cuadrados. El río Moscova es navegable en su totalidad, solamente en los meses de invierno. Debido a su congelamiento, se para el tráfico de embarcaciones. Desde 1937 está unido este río con el Volga, por medio del canal Moscova-Volga, de 126 kilómetros de longitud. Gracias a este canal, Moscú tiene acceso a cinco mares. El Mar Blanco, el Mar Báltico, el Mar Caspio, el Mar de Azov y el Mar Negro. Por eso a Moscú a veces se le llama Puerto de los Cinco Mares. No existe mejor manera de culminar Misión Rusia 2021 que hacerlo desde este río que recorre la capital del país, sede de la Copa Mundial del Fútbol Playa Rusia 2021, en el cual nos quedó como un grato recuerdo. En el momento en el que nuestro seleccionado Frank Velásquez anota una pintura de gol a la selección suiza, hablamos del primer gol olímpico anotado en esta modalidad. Con un magistral toque, Frank deja sin oportunidad al arquero suizo y sorprende al mundo con esta espectacular definición. Además, no podemos dejar de resaltar el apoyo, el cariño y admiración de la afición salvadoreña que reside en Moscú, y a los que desde cualquier parte del mundo tuvieron que viajar miles de kilómetros para apoyar a la selecta playera. El campeón del Mundial resultó ser Rusia, quienes en la final vencieron 5 a 2 a la selección de Japón en un vibrante partido, logrando su tercer título en esta disciplina deportiva. Pero volviendo al recorrido por el río Moskova, nuestro recorrido inició en la zona conocida como Moscú City, la parte más moderna de la ciudad. Al lado nuestro, vemos otros cruceros que recorren el río con turistas, así como un crucero en el cual se desarrolla un concierto de música rock en vivo. Alejándonos de Moscú City, podemos ver uno de los rascacielos construidos por Stalin, ahora convertido en hotel. Durante el viaje, los turistas aprovechan para tomar fotografías de la maravillosa infraestructura de la ciudad. Llegamos al complejo deportivo de Los Niqui, el cual albergó la Copa Mundial de Fútbol Playa, siendo uno de sus principales atractivos un telesférico que da otra perspectiva a la ciudad. Unos minutos más tarde, en nuestro recorrido, encontramos a la famosa Estatua de Pedro el Grande, la cual es un monumento de 98 metros de altura, dedicado a Pedro el Grande. Fue diseñada por el pintor y escultor Giorgiano Surab de Cereteli, para conmemorar los 300 años de la Armada de Rusia. Construida en 1997, es la octava estatua más alta del mundo, con un peso cerca de las 1.000 toneladas, y con un contenido superior a los 600 toneladas de acero inoxidable, bronce y cobre. Siguiendo nuestro recorrido, encontramos varios puentes, los cuales unen la ciudad. Uno de los más visitados es el puente que cruza el río para dar acceso a la parte trasera de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, la cual está a pocos metros del icónico muro color rojo de Kremlin de Moscú, terminando nuestro recorrido en el famoso Parque Sariade. No cabe duda que un crucero por el río Moscú, es una manera diferente de conocer la capital del país más grande del mundo. Tu crédito está al alcance de una llamada. Haz realidad tus sueños. Contamos con créditos empresariales para capital de trabajo, hasta 900.000 dólares, a 15 años plazo. O créditos de consumo, hasta 50.000 dólares, a 30 años plazo. Más fácil, imposible. No esperes más. Haz la llamada que cambiará tu vida al 2241-4200. COSABI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Créditos de consumo, hasta 50.000 dólares, a 30 años plazo. COSABI, ahorro y crédito. Presentó, enviado especial Copa Mundial Beach Soccer de la FIFA Rusia 2021.